Este es un palo telescópico de una aspiradora vieja, para sostener ahí un poco la mesita. Este trapo lo saqué de un colchón viejo, el matelaseado, y le puse unos imáncitos de carteras, que yo los separo antes de tirarlas, para que me agarren hasta que consiga la tirita. Todo acá le dejé un borde, todo ahí le dejé un borde, para poner la tirita de imán de heladera. Acá el cortinado, también le metí un caño. Lo que es carpintería, falta terminar. Se usó esta madera de 18 milímetros, y las placas de madera de 3 milímetros. Bueno, acá el matelaseado, esto es como una camita, ahora lo hice con unos almohadones. De este lado están las baterías y el equipo. El equipo es un inversor, cargador y regulador de la placa solar. El inversor es de 2 mil watts, consume, es de 24 voltios. Entonces las baterías están puestas a 24, cruzadas, 100 amperes cada una. Ahí tiene un fusible de 150, de este lado sería 12. De 12 me agarro a la heladera y a lo que va a ser el calefactor 10, el día que lo pongamos, y ya le dejé la llave. Uno para la heladera y el otro para el calefactor. Acá viene la carga externa 220 de la red domiciliaria, camping casa, que viene acá y lo convierte para cargar las baterías. A esa llave, yo acá arriba le puse una llave de corte interno, porque si yo quiero cortar interno y el cable está afuera no salgo. Y esto es para el inversor cuando pongo 220, el disyuntor y el corte. Este enchufe es de 220. De acá para acá es todo 12 voltios la fusiblera. Eso es para los medidores de los tanques. Esto viene acá y reparte, ¿no? Bueno, esto es un fusible, pero térmico, porque si yo lo pongo así, ¿ves? Y por ejemplo, vamos a poner el agua. Me va a marcar así, ¿ves? Y ahí apago. Bueno, esto lo hice yo. Acá tenemos esto que es bastante medio choto, pero bueno, anda. El hornito, todavía no lo usamos. Esto hace bastante bochinche, hay que guardar todo. Esto es peligroso, ya me lo llevé por delante en una frenada, que yo no tenía por qué estar acá. Esta heladera donna, muy bueno, recomendable, enfría muy bien. Son heladeras transformadas. Que más acá está todo lo que sería el desagote. Usamos una bacha que era doble y la cortamos. Esto lo hizo el carpintero, un carpintero amigo. Este es el sistema de la cerradura. Pinté, que necesito todavía hice, me agrité un cachito, con pintura para pileta. Al solvente, es como una goma. Y acá le puse una barra para poner la cortina. Esta es la parte eléctrica, que sale para prender la luz. Bueno, el inodoro ese se nos quebró la base. No sabemos por qué, pero se quebró. Con eso yo prendo y apago la luz del baño o esa luz, que también es touch. Pero yo a todo le meto corte. Ahí está la bombita, que tenemos que comprar una un poquito más grande, porque no tiene la fuerza suficiente para hacer arrancar el calefón. Este calefón es electrónico, va, enciende ahí, tiene dos pilas. Y con la presión del agua, calienta en el momento que se usa. Ahí va la cama. Acá, ahí le pone la rueda de auxilio. Y acá va agarrado la pompona de gas. Y esa es la entrada de agua limpia. Ese es el tanque, que le hizo hacer toda una estructura con un herrero. Ahí sube el agua. Y de ese otro lado le puse una canilla para desagotarlo cuando está apagada la bomba. Acá, acá estaría el inodoro, abajo. A ver si se puede ver. Le puso, hizo hacer una cajita chiquita que entraba ahí en un huequito. Y después allá hay otro tanque más grande por el espacio que quedaba y los unió. Los unió para que, no sé, el sistema que le encontró él, así, mi marido. Y ahí no sé si se ve, con un gancho, él lo abre para que salga la caca. Y este otro, no sé si se ve bien ahí, qué sé yo, es el cereal de la cocina. Todo con herrería.